La primera me dejó un poco La otra me dice que ya no quiere nada conmigo Que cambie que todo esto quede el otro El otro, el otro Ya quédate con él No sepa que vas a querer El otro, el otro, el otro El otro, el otro Son las tres, no puedo pensar en nuestras cosas Mujeres, a la la que, no quiero darme Ya casi ya me quedé Mujeres, 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 mujeres Mujeres, 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 mujeres Mujeres, 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 mujeres ¡Gracias! ¡Gracias!